¡Ay, ay, ay, ay! Pista que me tumba la ceiba, pero la ceiba está para Pista que me tumba la ceiba, pero la ceiba está para No eres mejor que tú me das Y aunque venga el cantinero, ni que fueras la primera Yo te puedo demostrar que está la ceiba, para que está la ceiba, para que está la ceiba Para que está la ceiba, para que está la ceiba ¡Fue, fue el bombón! ¡Fuejo desde el ciudadano! ¡Fuejo desde el ciudadano! ¡Juventud colombiana de Jesús Palma Jr. ¡Fue, fue el bombón! 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 ¡Fue, fue el bomb ¿Qué tal la ley va a parar? La ley va a parar. La ley va a parar. La ley va a parar.